Música Te juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado y alejado de ti Como estoy enamorado y alejado de ti A pesar de que eres buena no digo tu nombre Como soy un hombre noble busco las nenas Como soy un hombre noble yo busco las nenas En el rey de la cuarta está mi martirio En el rey de la cuarta está mi martirio Era porque me olvidaste y yo te olvido Era porque me olvidaste y yo te olvido Música La culpa no es del ratero, es de la fin de descuidar Sabiendo que son ligeros y la mano se le reba El vivo vive del bobo y el bobo de papa y mama Vivo vive del bobo y el bobo de papa y mama Música Vivo vive del bobo y el bobo de papa y mama Vivo vive del bobo y el bobo de papa y mama Música Manzana dulce fue, la que le llueva dan La que le llueva dan, la que le llueva dan La que le llueva dan, la que le llueva dan Por la manzana que estoy buscando el pan Estoy buscando el pan Estoy buscando el pan Música Me gustaba ya el pan tanto Que me gustaba ya el pan tanto Tengo un buen problema Me han dado mi garrotera Y la gorra se me cae Música La gorra no se me cae ¡Faya!